¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Hola News, edición especial, soy Alex Ruiz. Es un placer enorme saludarlos a través de este canal, Canal 16, aquí en Charlo, nuestra señal abierta, así como también por cable a través de Spectrum, Canal 811. A la gente que nos ve en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV 31 y Azteca América, Canal 29 y en YouTube. Les agradecemos enormemente, obviamente en el mundo entero, a través de YouTube y Facebook Live, en vivo en esta transmisión. Gracias, yo aquí presente por todos los que se conectan y viendo, mira, aquí se están conectando, saludando a toda la gente. Leti, Leti Méndez, que siempre está en sintonía, le mando un saludo sensacional. Aquí está conectándose en estos momentos para ver Hola News, edición especial, de verdad. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la información. La Asamblea General aprobó un proyecto de ley que elimina el requisito que ejercen los aguaciles locales en la compra de armas, esto aquí en Carolina del Norte. La iniciativa pasó ahora al escritorio del gobernador Roy Cooper. El expediente HB 398, titulado Derogación del Permiso de Compra de Pistolas, revocaría el requisito obligatoriedad de obtener un permiso de compra de armas en la oficina del Alcohacil del Condado antes de cualquier compra o transferencia. La iniciativa fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Representantes en mayo anterior y esta semana por el Senado Estatal. Ahora el expediente pasa a manos del gobernador Roy Cooper. En caso de recibir el visto bueno del gobernador, los residentes de Carolina del Norte que cumplan con los demás requisitos que exige la ley para comprar o tranzar pistolas no requerirían el permiso de los aguaciles. El proyecto fue presentado con la firma de nueve representantes republicanos liderados por Jay Adams de Catagua, George Cleveland de Onslow, Edward Godwin de Bertie y Bobby Hanning de Currituc. John Stein, fiscal general de Carolina del Norte, también emitió un comunicado advirtiendo que la derogación de las leyes de permisos de armas representa una amenaza a la seguridad de los residentes del Estado. El fiscal general explicó que el proyecto aprobado reduce la capacidad de los aguaciles de proteger a las personas en sus comunidades. Antes de la votación, Stein solicitó a la legislatura rechazar el expediente. Galo Bayer, Hola News, edición especial. Y bueno, por otro lado, en una batalla contra los gobernadores republicanos como Henry McMaster de Carolina del Sur, el presidente Joe Biden ordenó a su secretario de Educación que explore posibles acciones legales contra los estados que han bloqueado los mandatos de mascarillas escolares y otras medidas de salud, de salud pública, por supuesto, del gobierno federal, distintas a proteger, o más bien dicho, destinadas a proteger a los estudiantes contra el coronavirus. En una batalla cada vez mayor con los gobernadores republicanos, el presidente Joe Biden ordenó esta semana a su secretario de Educación que explore posibles acciones legales contra los estados que han bloqueado los mandatos de máscaras escolares y otras medidas de salud pública destinadas a proteger a los estudiantes contra el COVID-19. En respuesta, el Departamento de Educación planteó la posibilidad de utilizar su brazo de derechos civiles para luchar contra las políticas en Florida, Texas, Iowa y otros estados liderados por republicanos, que han prohibido a las escuelas públicas exigir máscaras en el aula. Biden ordenó al secretario de Educación, Miguel Cardona, que evalúe todas las herramientas disponibles que se puedan utilizar contra los estados que no protegen a los estudiantes en medio de un aumento de casos de coronavirus. Algunos gobiernos estatales han adoptado políticas y leyes que interfieren con la capacidad de las escuelas y distritos para mantener seguros a nuestros niños durante el aprendizaje en persona, dijo Biden en una orden ejecutiva. Y agregó que algunos estados han ido tan lejos como para intentar impedir que los funcionarios escolares adopten medidas de seguridad. Se trata de la amenaza más aguda hasta ahora contra los estados, que hasta ahora han ignorado las advertencias de la Casa Blanca durante la creciente pandemia. La medida también inyecta al gobierno federal en guerras culturales, que han convertido a las escuelas en campos de batalla en un debate sobre las máscaras. Las políticas estatales van en contra de la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que recomiendan el uso de máscaras universales para estudiantes y maestros en el aula. En su guía, el CDC, citó la propagación de la variante Delta altamente contagiosa. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. En noticias internacionales, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló a los medios como adversarios de su gobierno después de que se diera a conocer una carta compromiso, esa carta compromiso donde los padres de familia enviarían a sus estudiantes a las escuelas, obviamente, libres de COVID. Pero parece que ahora esta controversial carta ya no existe. De esto nos va a hablar en vivo nuestro compañero Alejandro Roldán desde la capital mexicana. Platícanos sobre la carta, Alejandro. Así es, es un gusto saludarte. Primero las autoridades dieron a conocer una carta con la cual los niños entrarían a la escuela libres de COVID. Después esta carta modificaron el contenido y ahora el presidente señala a los medios que la dieron a conocer. Veamos. Pero miren quiénes son. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló en su conferencia de prensa que quienes dieron difusión a la carta compromiso de corresponsabilidad que su mismo gobierno emitió hace unos días para que los niños regresaran a clases y así deslindarse de los contagios, son adversarios de su gobierno. Es producto de la politiquería, para ser muy claros. Todos los que le dieron vuelo a la carta son adversarios nuestros. Entre los medios y periodistas que señaló en su conferencia se encuentra Azucena Oresti, quien hace poco el cárter Jalisco Nueva Generación la amenazó por la información que se genera en el estado de Michoacán al occidente del país y que el mismo presidente manifestó su apoyo y el de su gobierno. Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Oresti. Nobleza obliga, gracias también a las autoridades, mecanismos de protección a la libertad de expresión por su pronta respuesta. La carta compromiso de corresponsabilidad fue hecha por las autoridades de educación en el decálogo para el regreso a clases, que será a finales de este mes y en la cual los padres de familia se comprometían a llevar a sus hijos sanos a la escuela. Pero ahora, ante tal controversia, esta ya se eliminó. Y bueno, ya que nuestro presidente fue muy claro, yo estoy totalmente de acuerdo, la carta no existe, se elimina. Lo que menos queremos, insisto, como Secretaría de Educación Pública es precisamente lo que todos anhelamos como sociedad, que es que se regrese a las clases y eliminar prácticas precisamente que son burocráticas que lejos a veces de ayudar llegan a entorpecer. El portal de noticias El Financiero en México hizo una encuesta a padres de familia en la que el 58% de sus entrevistados no quieren el regreso a clases presenciales y el 40% sí, pero para el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es necesario el regreso presencial. Y la decisión del gobierno de México, de ustedes como sociedad, de comprometerse a un retorno seguro a las escuelas, es sin duda alguna un acontecimiento importantísimo para los niños, las niñas de México. Dijo que la UNICEF y las autoridades de educación darán seguimiento y apoyo para un regreso seguro a las aulas. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha dicho cómo apoyará con los insumos como agua, gel desinfectante, máscaras y otros aditamientos que requieren las escuelas en situaciones más precarias que hay en casi todo el país. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Y bueno, esta es la información, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Y bueno, a Río Revuelto, ganancia de pescadores definitivamente en México. Yo visito constantemente la Ciudad de México y hay comentarios tanto a favor como en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, veremos cómo se seguirá desarrollando todo su mandato en la República Mexicana. Mientras tanto, nos vamos hasta la sala de redacción de Hola News, edición especial. Ya está lista nuestra compañera Alejandra Gallardo con las últimas noticias de lo que ocurre aquí en las Carolinas. Adelante. Efectivamente, todo listo desde la sala de redacción. Si me permiten, a continuación les presentamos la información de último momento aquí en Hola News, edición especial. Los líderes de salud de Carolina del Norte reportaron más de 7.000 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Con 7.020 casos informados recientemente, el Estado también reportó 3.083 personas en el hospital debido al virus. Hasta la fecha en el estado ha habido 1.138.263 casos confirmados desde que se informó el primer caso en Carolina del Norte el 3 de marzo de 2020. La tienda Apple en el centro de Charleston ha cerrado por precaución debido a que 20 empleados estuvieron expuestos a personas con COVID-19, según funcionarios de la compañía. Apple dijo que la ubicación de King Street cerró el miércoles y permanecerá cerrada hasta el lunes por la mañana. Desde el domingo 1 de agosto de 2021, la oficina del sheriff del condado de Mecklenburg, en Carolina del Norte, ha realizado 145 desalojos a inquilinos. A principios de este mes, los CDC extendieron una pausa sobre los desalojos en áreas con altos volúmenes de casos de COVID-19, una de ellas el condado de Mecklenburg. Ya estamos muy bien informados. Sigan en la señal de Hola News Edición Especial. Pasen una extraordinaria tarde. Gracias, Ale, por la información desde la sala de redacción de Hola News Edición Especial. Por otro lado, según una encuesta, la gestión del presidente Joe Biden durante el primer semestre de este 2021 tuvo una aprobación aceptable dentro de las Carolinas, principalmente aquí en Carolina del Norte. Juan Carlos Velilla tiene esta nota. Una reciente encuesta realizada en el Estado reveló que en los primeros seis meses del presente año, los residentes en Carolina del Norte aprobaron en un 72% la gestión del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La mejor calificación la obtuvo con un 71% por la buena administración y aplicación que le ha venido dando a las vacunas contra el COVID-19 en los 100 condados que conforman el Estado, mientras que la aprobación de su gestión frente a la economía estatal y federal fue de un 61%. En cuanto a la política de las armas, el 53% de los residentes en Carolina del Norte dice respaldar el enfoque que le ha venido dando, mientras que el 48% lo desaprueba. En los últimos días, Biden ha dicho que está considerando la posibilidad de tomar medidas ejecutivas para endurecer las restricciones sobre las armas, pero también ha expresado que cree que una legislación racional podría ser aprobada por el Senado que está estrechamente dividido en este tema. Finalmente, para muchos residentes de Carolina del Norte que fueron encuestados, el tema de la inmigración ha sido indiscutiblemente la piedra en el zapato para la actual administración Biden. Hasta el momento, solo el 39% dice aprobar la forma en que el presidente está enfrentando esta problemática bilateral con México. Y otra cantidad poco similar, un 61%, mencionó que desaprueba completamente la gestión que viene haciendo el mandatario en la frontera desde que comenzó a ocupar el cargo. Desde la Ciudad Reina, Juan Carlos Belilla para el noticiero Hola News, edición especial. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos aquí en Hola News, edición especial. Quédese con nosotros. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, 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 amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuentranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News. Contando tus historias. Hola News. Edición especial. La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. En Charlotte por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook, Estrella TV Las Carolinas. Hola News. Contando tus historias. Gracias por continuar con nosotros hoy viernes. Ya llegó a la Villa Suja para ver cómo se comportará el clima este fin de semana. Adelante, Suja. Muchísimas gracias. Un placer enorme de poder estar con ustedes nuevamente a través de Hola News, edición especial lista y preparada para darles el reporte climático de este fin de semana y de esta manera usted organiza sus días. El día sábado en la ciudad de Charlotte se espera un cielo prácticamente cubierto. De igual forma el día domingo. Las máximas para el día sábado se elevarán a los 88 grados, las mínimas en los 71 grados. El día domingo máximas de 91 grados y mínimas de 71 grados. Los vientos para el día sábado soplarán del noroeste de 5 a 10 millas por hora y el día domingo se desplazarán del oeste al noroeste de 5 a 10 millas por hora. Para el día sábado contaremos con un 70% de humedad y el día domingo se espera un 69% de humedad. Para el día sábado en la ciudad de Charlotte por la noche se espera un cielo prácticamente cubierto y el día domingo también tendremos un cielo prácticamente cubierto. Efectivamente en la ciudad de Charlotte vamos a tener un fin de semana espectacular para salir a hacer actividades afuera. Y por supuesto nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde el sábado formaciones de tormentas durante la tarde. Para el día domingo se espera un cielo prácticamente cubierto. Las máximas para el día sábado se elevarán a los 88 grados, mínimas de 76 grados el día domingo, máximas de 88 grados y mínimas de 76 grados de igual forma. Y el día sábado se esperan los vientos soplando del oeste al suroeste de 5 a 10 millas por hora. El día domingo los vientos se desplazarán del suroeste de 5 a 10 millas por hora. Para el día sábado contaremos con un 79% de humedad y el día domingo nos espera un 80% de humedad. Para el día sábado por la noche en la ciudad de Charleston contaremos con tormentas dispersas y para el día domingo se espera un cielo prácticamente cubierto. Así es, el día sábado en la ciudad de Charleston contaremos con lluvia, pero el día domingo ya estará un poquito mejor. Ese es el pronóstico del clima detallado para este fin de semana. Espero que se la pase muy bien con sus seres queridos y sus familiares. Y por supuesto, siga escuchando y viendo Hola News Edición Especial. No le cambie. Gracias por la información del clima. Pues ya estamos listos para recibir este fin de semana y ya tenemos las condiciones del clima. Nos vamos con más noticias aquí en Hola News Edición Especial. Aún hay ayuda disponible para pagar sus cuentas de internet. Los hogares elegibles aquí en Carolina del Norte pueden recibir un descuento mensual de hasta 50 dólares para cancelar las facturas, por supuesto, de este servicio. Programa de ayuda que ha estado vigente desde mediados de mayo de este año. En estos momentos muchas familias se encuentran atravesando por dificultades económicas debido a la pandemia, por lo que pagar el internet representa un gasto que no encaja en su presupuesto. Para ayudar a estas familias, el Estado cuenta con el programa de beneficios de emergencia de banda ancha que ofrece a los hogares un descuento en los servicios de internet para que no tengan que decidir entre comprar el acceso a la red y otras necesidades mientras trabajan y aprenden en casa durante la pandemia de COVID-19. Los hogares pueden recibir un descuento mensual de hasta 50 dólares para servicios de internet y hasta 75 dólares de descuento para hogares elegibles que residen en territorios tribales. Además, un descuento adicional de hasta 100 dólares por un computador portátil, un computador de escritorio o una tableta electrónica comprados a un proveedor participante. Este programa, que es administrado por la Comisión Federal de Comunicaciones, abrió las inscripciones el 12 de mayo y hasta el momento ha podido ayudar a 115.000 hogares que calificaron en Carolina del Norte. El programa terminará seis meses después de que el gobierno federal diga que la pandemia ha terminado o cuando el programa utiliza todos sus fondos de 3.200 millones de dólares. Los proveedores, además, deberán informar a los consumidores al menos 30 días antes de que finalice el descuento. Para calificar a este programa de beneficios de emergencia y demanda ancha, los hogares deben tener un ingreso que es igual o menor al 135% de las pautas federales de pobreza. Galo Beir, Hola News, Edición Especial. Y bueno, por otro lado, el abogado interino de Carolina del Sur dijo que 12 personas fueron arrestadas por su papel en la conspiración de tráfico de drogas más grande de su tipo en el condado de Anderson. Lilia Salgado tiene esta noticia. El abogado interino de Carolina del Sur dijo que 12 personas fueron arrestadas por su papel en la conspiración de tráfico de drogas más grande de su tipo en el condado de Anderson. El abogado dijo que un equipo conjunto de 130 agentes de la ley federal, estatal y local, ejecutaron 20 órdenes de registro federales y acusaron a 12 sospechosos de 34 cargos de acusación federal. Durante el operativo, los agentes localizaron aproximadamente 15 kilogramos de cocaína, con un valor en la calle de aproximadamente 500.000, 5 onzas de heroína, 18 libras de marihuana, 10 pistolas, cientos de cartuchos, 245.000 dólares en efectivo y tres autos. Los ciudadanos del condado de Anderson deben sentirse más seguros sabiendo que estos presuntos narcotraficantes han sido removidos de su comunidad, dijo el agente especial a cargo de la División del Campo de Atlanta de la DEA, Robert Murphy. La acusación formal de 34 cargos acusa a los acusados de varios delitos relacionados con tráfico de drogas y armas de fuego, que incluyen conspiración de tráfico de drogas, posesión con la intención de distribuir cocaína, crack y marihuana, distribución de metanfetamina, cocaína y cocaína crack, mantener una escondite, delincuente en posesión de armas de fuego y municiones y posesión de armas de fuego para promover el narcotráfico. Otras tres personas fueron arrestadas por varios cargos estatales. Agentes de la Oficina para Residentes de Greenville, de la Administración de Control de Drogadea, dirigieron la investigación con el apoyo y la participación significativa de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF. La Oficina del Sheriff del Condado de Anderson, el Departamento de Policía de la Ciudad de Anderson, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, SLED, el Departamento de Libertad Condicional, Servicios de Libertad Condicional y Perdón de Carolina del Sur, la Oficina del Fiscal del Décimo Circuito, la Oficina del Sheriff del Condado de Ocon y la Oficina del Sheriff del Condado de Abbeville. Y bueno, tenemos una gran noticia para Charlotte Carolina del Norte, ya que el próximo miércoles 27 de octubre, el deporte de las multitudes, así como lo escuchan, el fútbol, soccer, se apoderará, por supuesto, de la ciudad reina. De esto nos va a hablar Juan Carlos Velilla en vivo desde un punto de la ciudad. Bueno, está en Bank of America de Estadio. Adelante, Juan Carlos. Estoy saludando a mis compañeros y televidentes de nuestro noticiero Hola News. Los estoy saludando desde uno de los máximos escenarios deportivos de la ciudad de Charlotte, el Bank of America Estadio, que será la sede de un gran compromiso del baloncí internacional que protagonizarán dos grandes seleccionados latinoamericanos en el mes de octubre. El miércoles 27 de octubre del 2021, la ciudad reina se vestirá de emoción, alegría, aficionados y buen fútbol soccer. Dos selecciones latinoamericanas que pasan por un buen momento futbolístico serán los principales protagonistas de un juego amistoso que disputarán la selección de mayores de México y su similar de Ecuador. Esta será una maravillosa oportunidad para que los fanáticos de la selección nacional de México y los de Ecuador se den cita en el máximo escenario deportivo de la ciudad reina, el Bank of America Stadium, en el cual podrán ver muy de cerca sus seleccionados y jugadores favoritos. En este momento México viene de ser subcampeón en la Copa Oro que organiza la CONCACAF y se viene preparando para enfrentar las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, mientras que la representación ecuatoriana de mayores viene cumpliendo un papel muy destacado detrás de Brasil y Argentina en las eliminatorias sudamericanas para el máximo certamen de selecciones del palompié en el mundo. Gracias Juan Carlos, bueno pues ahí está la diversión del fútbol, qué emoción, ¿no? Mientras tanto viene llegando por acá Janet Ruiz, que por cierto ya viene en el siguiente segmento, se quedará aquí con ustedes para darle a conocer lo último de la farándula artística, el culiquitaca del espectáculo. Culiquitaca a ti, culiquitaca a... está bailando, está bailando porque es viernes, ella lo sabe, su cuerpo lo sabe y ustedes lo saben. Mientras tanto, pues yo los dejo con ella, pero vamos a una pausa y regresamos con Janet Ruiz aquí en Hola News, edición especial. ¡Feliz fin de semana! Noticiero Hola News, edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV, canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. ¡Hola News! Contando tus historias. Somos hispanos. Somos guerreros. Y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos. ¡Sí se puede! Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Y ya estamos aquí para presentarles el Kulikitaka del espectáculo como cada viernes. Muy contenta como siempre. Vámonos bailando, como dicen. Vámonos de una vez. Kulikitaka ti. Kulikitaka ta. Takaradatiki. Takataka. Takaradatiki. Takata. Bueno, pues nos vamos con la actriz y cantante Laura León. Se deja seducir en el juego de las llaves. Vídeo. La segunda temporada del juego de las llaves en la que participan Maite Perroni, Cristian de la Fuente, Marimar Vega, Horacio Pancheri, Laura León y Alejandra Guzmán. Ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video y llegará a 240 países en Estados Unidos, pues llegará a través de la plataforma pantalla. Será el 16 de septiembre cuando se den a conocer los primeros cuatro capítulos de los ocho de la nueva temporada. El quinto y sexto están programados para el 23 de septiembre, mientras que los últimos dos para el 30 del mes patrio. Todo en la vida es un juego, nada más hay que ponernos truchos y que tengamos suerte para jugar. Fue lo que afirmó Laura León acá en Charlotte Carolina del Norte, que se presentó en el Carnaval Carolina, donde fue reconocida por sus más de cuatro décadas de trayectoria. Claro que está muy contenta por el próximo inicio de la serie, porque además fue un equipo de trabajo maravilloso, muy bonito y para ella pues fue un placer haber tenido la oportunidad de elaborar con ellos. Laura León, próxima a cumplir 69 años, indicó que esta segunda entrega del juego de las llaves viene candente. Es un juego erótico con puras bellezas, incluyéndola a ella, agregó con una sonrisa muy pícara. Seguimos con el culiquitaca del espectáculo. Pospone boda Alex Fernández por salud de Chente. Alex Fernández y su pareja Alexia Hernández decidieron posponer su enlace religioso, el cual se tenía programado en septiembre debido a la salud delicada del charro de Huentitán, Vicente Fernández. Para los jóvenes, quienes realizaron su boda civil el 14 de mayo pasado, al igual que para la familia Fernández, lo principal en este momento es la salud del ícono musical, quien se encuentra hospitalizado desde el viernes 6 de agosto tras un accidente en su rancho y de acuerdo con un comunicado que la pareja admitió a través de sus respectivas redes sociales, su deseo es poder disfrutar y compartir uno de los momentos más importantes de su vida al lado de Chente, a quien sus nietos llaman de cariño tata. El amor y los compromisos de vida no se posponen porque se llevan en el corazón, las celebraciones y los eventos sí. Es por eso que han decidido posponer su boda religiosa para el momento en que su tata pueda festejar con ellos su amor como se debe, en familia y juntos. Alex Fernández, hijo del potrillo y nieto de Chente, lanzó el 13 de agosto el sencillo Buscando el Olvido. Sin embargo, destacó estar atravesando un momento de mucha preocupación por la salud de su abuelo, quien fue operado de emergencia debido a una fractura en la columna cervical. Y con esto terminamos el Culiquitaca del espectáculo. Bailándonos, vamos. Culiquitacati, culiquitacata, tacatatatiqui, 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 tacatatatatiqui, tacatatá. Feliz viernes, feliz fin de semana.